Desde los inicios de la Eurocopa, la Torre Eiffel se viste todas las noches durante 15 minutos de los colores de las selecciones ganadoras del partido del día o que más simpatía y apoyo suscitan en los fanáticos del fútbol. La iniciativa titulada Iluminen la Torre Eiffel con su pasión permite a internautas de todo el mundo, a través de su actividad en las redes sociales, elegir su selección favorita entre las 24 participantes. El Ayuntamiento de París y una multinacional francesa de telecomunicaciones crearon el proyecto. Además de las proyecciones se exhiben en la pantalla más grande del mundo, instalada en la fanzón de la Torre, una selección de mensajes publicados por los internautas y su fotografía. A falta de una semana para que finalice el torneo, la selección de Turquía, pese a haber sido ya eliminada, encabeza el número de apoyos en la iniciativa, que pueden ser monitoreados en tiempo real desde la web. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.